El equipo regional del Valle del Cauca, liderado por Brasilia Romero, participó en la jornada de entrega de tapabocas y otros elementos para los hospitales de Santiago de Cali como parte de las acciones solidarias con el personal de salud. De esta forma, el personal médico de nueve hospitales de la red pública de Cali recibió 20.000 tapabocas entregados por esta dirección regional, complementando así los elementos que permitirán atender la actual emergencia sin poner en riesgo su salud. Esta jornada se realizó gracias a la articulación y gestión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, DIAN, y el acompañamiento de la Fundación Singer. Estamos en el Hospital Carlos Carmona, porque hoy Prosperidad Social ha querido venir con un pequeño detalle para las personas de esta comuna, de la Comuna 16. Son más o menos cientos de mil habitantes que convergen en este sector del municipio de Cali. Hoy hemos querido venir con una donación de unos tapabocas, sobre todo para el personal médico que está atendiendo en este hospital. Nosotros sabemos de la carencia que hay en este momento, lo del COVID-19 apenas comienza. Y esto, directora, esto es un detalle muy bonito de parte de nuestra directora nacional, la doctora Susana Correa Borrero, y de nuestro presidente, el doctor Iván Duque. Nosotros vamos a estar viniendo en la medida en que vayan apareciendo más cosas, apareciendo más donaciones. Vamos a estarle entregando para que ustedes, para ayudarles a sobrevivir durante estos días de cuarentena. Para la Red de Salud Sur Oriente, el Hospital Carlos Carmona, es muy importante el recibir y contar con el apoyo. Cada cosa que nos va llegando va sumando a todas las necesidades como institución que tenemos. Como dice el lado, esto apenas está empezando, entonces la invitación es a todos los que nos puedan observar que en la medida que esa solidaridad con las instituciones públicas vayan aumentando, nos da la posibilidad de poder también seguir garantizando a nuestro personal que se sientan protegidos y seguros de su trabajo en la primera línea de atención.